Les saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos, oye el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 18 al 21, correspondiente al sábado de la quinta semana del tiempo de Pascua. Si el mundo les odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo les amaría, como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo les he escogido sacándoles del mundo, por eso el mundo les odia. Recuerden lo que les dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Existe una clara contraposición entre los discípulos de Jesús y el mundo en el Evangelio de San Juan. El mundo odia a todos aquellos que optan por la forma de vida que Jesucristo optó, anunciando el reino de Dios. Y es porque el mundo nos invita a una vida fácil, inestable, de asumir únicamente lo que nos conviene, lo que nos gusta o lo que nos da placer, y no a una vida responsable en fidelidad al Evangelio, en fidelidad a un proyecto de vida. Por tanto, el mundo odia a aquellos que quieren vivir radicalmente las enseñanzas de Jesucristo y sus mandamientos. Nosotros, los escogidos del Señor, sus llamados, sus discípulos, vivimos en medio del mundo, pero no somos de este mundo. Pertenecemos a la familia de los hijos e hijas de Dios, que como el mismo Jesús, somos perseguidos por el mundo y por sus seducciones, ya que somos y vivimos totalmente contrarias a Él. El Evangelio de hoy nos invita a mantenernos fieles en el cumplimiento de los mandamientos, en el cumplimiento del Evangelio. A poder asumir la persecución y la crítica que el mundo nos hace, con sus seducciones, con la confianza de que así como Cristo, después de entregar su vida en la cruz, resucitó de entre los muertos, también nosotros, después de ser criticados y perseguidos, participaremos de la alegría de la resurrección. Que Dios, en su infinita bondad y misericordia, nos bendiga y acompañe en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.